¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay que meterse hasta la cintura, mete la billetera. Ah, bueno, igual tenemos un machín. Pasa uno y nos vamos tirando. No, para, para la derecha. Para, para acá. No quería hablar y me sentí tan solo. No hago tiempo para pensar cómo son las cosas. Quiero que te quedes tranquilo. No te deseo ningún suspiro. Aunque siempre fuiste un bandido. Te portaste muy mal conmigo. Chupapi, chupapi, muñah. Chupapi, muñah. Chupapi, muñah. No hay tiempo para hacer formar. No hay tiempo para recordar. Lo que tuvo bien y lo que tuvo mal. Todo de repente, con mi mente, solo quedamos con su inconsciente. Si te empalcamos mal, no te llenamos y llegamos al mar. Y ya te dejaste de hablar y me sentí tan solo. Tengo tiempo para pensar cómo son las cosas. Quiero que te quedes tranquilo. No te deseo ningún suspiro. Aunque siempre fuiste un bandido. Te portaste muy mal conmigo. Chupapi, chupapi, muñah. Chupapi, chupapi, muñah. No hay tiempo para hacer formar. No vengo a la noche y no vengo a la noche. No hay tiempo para recordar lo que tuvo bien y lo que tuvo mal. Todo de repente, con mi mente, solo quedamos con su inconsciente. Si te empalcamos mal, no te llenamos y llegamos al mar. Chupapi, chupapi, muñah. Chupapi, chupapi, muñah. Chupapi, muñah. Chupapi, muñah. Gracias.